¿Podría el retraso de su vuelo hacerlo feliz? Siempre que viajamos en avión, nos sometemos a muchísimos imprevistos, cuyo impacto reducimos gracias a los seguros. Los más comunes son los seguros de accidentes y de salud, pero también existen otros asociados con las cancelaciones y cambios de última hora, debido, por ejemplo, a la pérdida de un vuelo por quedarnos dormidos o porque se nos negó una visa. A pesar de contar con estas protecciones, hay imprevistos adicionales frente a los cuales no podemos hacer nada, como las tormentas tropicales, las reparaciones de último minuto en el avión o los climas inclementes en los aeropuertos de llegada. Ahora, imagínense un seguro que de manera automática le devuelva en tiempo real un 1% del valor del tiquete por cada 5 minutos de retraso en su itinerario. Sin importar la causa, sin excusas, sin abogados, sin tener siquiera que quejarse con el personal de tierra de la aerolínea. Este seguro es posible gracias a la tecnología blockchain y funciona como un contrato inteligente, que asocia su itinerario de vuelo directamente desde el reporte del aeropuerto con su cuenta bancaria. De este modo, a medida que el vuelo se retrasa, se activan las compensaciones. Así de simple. Gracias a este innovador recurso, una molesta tormenta tropical podría traducirse en unas vacaciones gratuitas. La tecnología blockchain no solo hace posible un seguro de esta naturaleza, también es la base de lo que podría ser la siguiente generación de servicios financieros. Aunque aún se encuentra en una etapa temprana de desarrollo, blockchain, junto con otras tecnologías emergentes, nos hará cuestionar desde la naturaleza del dinero hasta el significado de la acumulación de valor. De su adecuado aprovechamiento dependerá simplificar procesos, mejorar el flujo de información, reducir costos operacionales y aumentar el acceso de la población a los servicios financieros. Todo esto asociado, además, a un incremento de la privacidad, la transparencia y la seguridad de las transacciones. La disrupción del sistema financiero no va a suceder. ¡Está sucediendo! Bienvenidos a la FinTech Creación.